¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Soy la astronauta Lili, divulgadora de ciencias planetarias. Queda poco tiempo para el lanzamiento de esta maravillosa nave espacial, la Starship, con la que todos tenemos puestas ahí nuestras esperanzas para volver a ir a la Luna. Os recuerdo que la nave Starship se está diseñando, probando para la misión Artemis. La misión Artemis es la nueva misión en donde todas las agencias espaciales nos hemos unido, menos China y Rusia, para regresar a la Luna, a nuestro único satélite natural y quedarnos a vivir allí. Ya no es como las antiguas misiones Apolo, que iban haciendo unos experimentos, regresaban y no un poco así como chincharraviña, como que una piña hacia los rusos. No. Ahora lo que queremos es quedarnos a vivir en la Luna. Y para ello estamos construyendo esta maravillosa nave espacial. A la vez está construida ya y ya se ha probado la nave Orion, que es una nave construida entre la Agencia Espacial Europea, que es la que se ha ocupado del módulo de servicio, y la Agencia Espacial Norteamericana, la NASA. En diciembre de 2025, enero de 2026, a ver si estas fechas van bailando un poquito, se lanza la primera misión tripulada a nuestro único satélite natural, la Luna, desde 1972. La última misión tripulada a la Luna fue el Apolo 17, en 1972. Así que, como entenderéis, estamos todos muy nerviosos y con muchísimas ganas de volver a ver a humanos caminando por la superficie de la Luna. En la nave Orion, que vamos a lanzar, si todo sale bien, el año que viene o a principios de 2026, esta nave no va a aterrizar en la Luna, solamente va a dar unas vueltecitas, a orbitar y regresará. Y mientras tanto, SpaceX, con su super nave Starship y su super cohete Super Heavy, va pasito a pasito para conseguir que esta nave espacial aterrice en la Luna. Fijaos en una cosa, en las antiguas misiones Apolo, teníamos el cohete Saturno V, que era el cohete más grande jamás construido en el siglo XX, media 110 metros. Y solamente arriba, en la puntita del cohete Saturno V, viajaban tres astronautas. En el caso de la misión Apolo fueron Neil Armstrong, Michael Collins y Buzz Aldrin. Esta nave espacial, la Starship, que si nos da tiempo vamos a hacer un pequeño repaso, va a poder llevar a un montón de gente. Y no hay más, decía que hasta 100 personas. Bueno, yo con que lleve a 10 o 20 ya me conformo. Pero bueno, la idea es crear esta super nave espacial y dentro ya no es una nave así como las Apolo o los Eagle, que tenían que ir aplastados, llevaban dosis. Esto no, esto ya lleva sus cuartos de baño, sus habitaciones personales para los turistas, lleva las cocinas, los gimnasios, una cristalera maravillosa. O eso es lo que quieren hacer en el futuro. A ver que sabéis que siempre en los directos me acabo cargando mis propias maquetas. Mirad, esta Starship, que chula. Aquí tenemos ya todas las losetitas preparadas para el día de hoy. Losetas térmicas que nos van a ayudar en la reentrada para que la Starship no se caliente y no explote, por supuesto. Vale, pues aquí, en esta parte de aquí frontal, y lo más quiere poner como una especie de cristalera para que durante el viaje podamos observar nuestro planeta Tierra y también la Luna. O sea, yo ese viaje es el viaje de los viajes. Un poquito... Bueno, vamos a ir saludando y por favor darle a like para que empiece a venir más gente. Gente, solo tenemos un like y creo que es el de mi madre. Así que, por favor, empecemos a darle a like todos los que estáis viendo el vídeo. Nebula, necesito un ajuste aquí. Vamos a empezar todos a darle a like al vídeo, a subir para que vengan seguidores. Hay muchos canales hoy en YouTube, en Twitch, en muchísimos sitios todo el mundo lo está retransmitiendo. Pero también es verdad que hay un montón de gente que no se está enterando de todo lo que está pasando en el sector aeroespacial. Y tenemos que conseguir que todas esas personas se enteren de lo que está pasando. Necesitamos más gente en el equipo de los exploradores espaciales. Así que compartir el vídeo con vuestros vecinos, amigos, primos, hermanos, puñados, con todo el mundo para que se enteren de lo que está pasando. Porque yo a este paso pienso que van a haber de nuevo seres humanos caminando por la superficie de la luna y todavía otras personas estarán diciendo que nunca hemos ido a la luna. Así que hay que compartir, porque como siempre digo, lo más importante es compartir el conocimiento. Por aquí en mi canal saludos para Carlos Coca, que es nuestro moderador y amigo ya de todos los directos que hacemos. Muchos saludos para Carlos y para todos los que os estáis metiendo ahora mismo. Voy a saludar también un saludito para los coles que hoy nos están viendo en directo desde su cole y para los que nos podrán ver el lunes desde sus clases. Muchos saludos de parte de Lili y gracias por vuestra visita al Museo Lunar de Fresnedillas de la Oliva en Madrid. Como sabéis, podéis venir a visitarnos. Es un pequeño museo chiquitito, pero aquí en ese pueblecito llamado Fresnedillas de la Oliva se recibió la primera señal del ser humano desde la luna a la tierra. Así que qué mejor que hoy hablar del Museo Lunar y que nos vayáis a visitar. Apuesto que el objetivo de esta nave hoy será salir al espacio, pero el objetivo final es llegar a la luna y más allá. Porque todo esto, toda esta Starship que Elon más se imaginó, él la imaginó para ir a Marte, imaginaos. Pero evidentemente yo haría primero un viajecito a la luna que está cerquita a 400.000 kilómetros de la Tierra. Parece muy lejos, pero está cerca. Las misiones a Apolo tardaban tres días en llegar y otros tres días en volver. Pues yo diría que está muy bien que vayamos a la luna. Hagamos aquí nuestra base lunar llamada Gateway. Nuestras bases lunares como el Monvillas de la Agencia Espacial Europea. Ahora practiquemos un poco cómo es vivir fuera de nuestro planeta Tierra sin los recursos que tenemos aquí a mano. Y ya después dar el salto a Marte y convertirnos en una civilización interplanetaria. Atención espectadores, todo lo que estoy contando parece ciencia ficción, pero estamos viendo aquí que no es ciencia ficción. ¿Qué está ocurriendo? Quedan solo 40 minutos para el lanzamiento. Mientras le dais a like, por favor, voy a cambiar las pilas. A ver, que las voy a cambiar, exacto. Y mientras vemos. Ya tengo. Por aquí dice Leonardo una pregunta. ¿Por qué no aterriza de culo y no de panza? Así como el Falcon 9 se ahorrarían los kilos de las losetas. Bueno, para empezar lo que vamos a ver hoy es una prueba. A ver cómo aterriza de culo, de panza, boca abajo o explota. Voy a hacer un pequeño resumen de en estos 40 minutitos que quedan por ahí. Bueno, menos, 38 minutos. Tenemos aquí la cuenta atrás, ¿vale? El T menos 38. Si no lo retrasan. Voy a hacer rápido, rápido, rápido un resumen de lo que vamos a ver hoy. Y por qué están lanzando hoy. ¿Cuál es la prueba? Siempre que veo estas imágenes, bueno, sabéis que aquí todavía está como amaneciendo. Me alucina, porque siempre se habla de la Starship y del Super Heavy. Pero, por favor, que poco se habla de la grúa Mecaxila. Esta pedazo de grúa que han construido y que en el futuro, ahora vamos a ver un vídeo, va a intentar coger en movimiento la Starship cuando, bueno, la Starship y el Super Heavy, ¿vale? Bueno, os explico un poquito todo lo que está pasando. Bueno, yo tengo aquí mis maquetitas por aquí, ¿vale? Muy bien, mirad, por un lado tenemos el cohete, que es este que tenemos aquí. Esto es un cohete, solo un cohete, o sea que aquí arriba pones la carga que tú quieras mandar. Este cohete está compuesto por 33 motores Raptor, que son estos que tenemos aquí, ¿vale? Y luego tenemos la nave espacial, que es la Starship, que es lo que va encima del Super Heavy. Esto iría aquí, así, ¿vale? Que es lo que tenemos aquí, ¿ok? Y esto es lo que está en la grúa Mecaxila, aquí, ¿vale? Vale, ¿qué es lo que tenemos que intentar? Mirad, hasta ahora, todas las misiones Apolo, incluso todos los cohetes de la Agencia Espacial Europea, los rusos, todos los cohetes que se lanzan al espacio, ¿vale? No son reutilizables. Los lanzamos, se utilizan una única vez y para el siguiente lanzamiento hay que construir de nuevo ese cohete. Ahora SpaceX ha revolucionado la industria aeroespacial con sus cohetes reutilizables con el Falcon 9. No solamente la ha revolucionado para ellos como agencia espacial privada, sino también para las agencias gubernamentales. El año pasado veíamos como algo muy loco que la Agencia Espacial Europea lanzaba por primera vez en un cohete, en un Falcon, una misión en un cohete que era de una agencia espacial privada. ¿Qué es lo que ha pasado? Que con los cohetes reutilizables se ha abaratado muchísimo el coste de los lanzamientos y de los satélites, ¿vale? Entonces, hasta ahora, los cohetes, como os decía, que no son reutilizables. Por un lado, se está creando la misión para hacer la misión Artemis II, la nave Orion que ya está construida, se lanzó en 2022 sin tripulación, para la luna y regreso, todo muy bien, con el cohete SLS, que es de la NASA, ¿vale? Pero ese cohete SLS, que por cierto, yo no confío mucho en ese cohete, tuvo muchísimos problemas, muchos retrasos y no es reutilizable, aparte de carísimo. Esto, en cambio, va a ser reutilizable, tanto el Super Heavy, que es el cohete espacial, como la nave. Entonces, futuro, futuro, muy futuro, lo que queremos es que esto despegue, ¿vale? La Starship suba al espacio, vaya de camino a la luna, el Super Heavy regresa a la Tierra, la Starship sigue su viaje, sigue su viaje, aterriza en la luna, hace lo que tengan que hacer, vuelve a la Tierra y aterriza en la Tierra. Ciencia ficción, puede ser, pero os digo que no porque lo van a conseguir, ¿vale? Hasta ahora, esta nave espacial, veíamos directos atrás, los años atrás, cómo subía 20 kilómetros, 30 kilómetros, todos gritábamos porque no nos lo podíamos creer y hoy la tenemos subida encima del Super Heavy en la grúa Mecaxila, dispuesta a batir el récord del anterior lanzamiento. Si alguien quiere luego ver el anterior lanzamiento, podéis meteros en el canal y verlo. Aquí tenemos un vídeo de lo que sería la moonship, ¿vale? La nave Starship lunar, cómo aterrizaría en la luna, cuando llegue este momento yo voy a flipar, mirad que dentro ya le han puesto hasta un barecito para tomarse ahí cosillas dentro de la luna, esto es como una suite, ¿vale? Esta será la suite de Elon Musk, yo creo, más bien. Bien, hay los turistas espaciales, no me queda claro todavía cómo van a bajar, creo que le pondrán un ascensor, me imagino, un ascensor que baje desde aquí a la luna, pero es que, ah, mira, ahí está, pero es que, ¿qué pasa? Que esto ya en sí mismo, es que esto es una brutalidad, vamos a crear la estación espacial Gateway, ¿vale? Pero es que esto ya en sí mismo es una estación, esto ya en sí mismo es una base lunar, es que es un edificio, un rascacielos en la luna, por eso estamos tan emocionados y por eso grito tanto y por eso estoy flipando tanto, ¿vale? Bueno, esta sería, como os digo, la Starship lunar, la Mushi, y lo que tenemos que ver hoy, ¿qué es? Mirad, en el anterior lanzamiento, en el anterior, ¿eh? No en el antes, 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 aquí os voy dejando vídeos para que veáis la grúa Mechatzila, aquí voy a apartar un poquito la Starship, vale, estos son los brazos mecánicos o robóticos que van a coger, mirad qué fuerte, o sea, esto es lo que quieren hacer, pero flipamos todos ahora mucho, pero es que desde el principio hasta ahora, todo lo que han ido haciendo, todo el mundo flipaba y decía que no lo podían hacer, así que para mí esto es que, claro que lo van a hacer, hoy no lo vamos a ver, ¿eh? Hoy no lo vamos a ver. Mirad, en el anterior lanzamiento lo que vimos fue increíblemente cómo se separaba la Starship del Super Heavy, la Starship siguió su camino, consiguió salir fuera de la Tierra, ¿vale? Consiguió, podemos decir que hay una Starship en el espacio, superó los 100 kilómetros de altura, el Super Heavy comenzó a bajar, pero al final lo explotaron, ¿vale? Porque la telemetría no era correcta y la Starship hizo como una especie de simulación o simulacro en donde habría aquí una compuertita, una escotilla, para simular que ponía en órbita pequeños satélites, unos CubeSat o unos Starlin o lo que sea. Todo esto, ¿vale?, lo vimos además en directo con cámaras que lo estaban grabando todo gracias a los satélites Starlin de SpaceX y no solamente eso, sino que la parte más flipante que yo espero volverla a ver hoy fue cuando la Starship reentró, hizo la reentrada de nuevo en la atmósfera por primera vez en la historia, en toda la historia, vimos unas imágenes de una nave atravesando la atmósfera y, o sea, entrando en nuestro planeta Tierra. ¿Qué pasa? Que en los anteriores lanzamientos, esto para que se separe, bueno, la primera vez vimos que no se separó porque se fundió esto con esto, han hecho aquí como una especie de anillo, ¿vale? Un anillito, pero, ah, mira, esto es lo que os estaba contando antes, que abre ahí una pequeña escotilla y pone en órbita, pues, una batería de satélites, en este caso sería en Starlin. En el anterior lanzamiento abrió la escotilla, ¿vale?, esto es un concepto, que no digo que es así. Abrió la escotilla, hizo como la simulación y, bueno, se vio y salió todo bastante bien, ¿vale? Lo que necesitamos ver hoy, para que todo salga bien y sigan avanzando, es, como os decía, aquí va a haber un anillo, ¿vale? Este anillo separa lo que es la Starship del Super Heavy, entonces, ese anillo en caliente, que se llama, ¿vale?, aquí, ¿vale? En caliente lo que va a hacer es eyectarse, o sea, separarlo y luego se va a eyectar, ¿vale? Lo van a tirar por ahí, para que cuando el Super Heavy vuelva a aterrizar, pues, no tenga ese peso de más, ¿ok? ¿Qué va a pasar? Que no van a aterrizar en tierra. Mira, esto es, exacto, aquí lo vemos, ¿vale? Esto se dice separación en caliente, porque está bien calientito. Ahí eyecta, ¿veis? Eyecta, bueno, lo ponemos un momentito más atrás y le pausamos. Vale, esta es la separación en caliente. Se separa y pausas, ¿vale? Y eyecta el anillo. Y así el Super Heavy, que es esto, que es el cohete, no tiene ese peso de más y va a poder hacer el simulacro de aterrizar, ¿vale? Van a aterrizar, si es que lo consiguen todo, por aquí vemos, en el agua. Van a amerizar, como en las antiguas misiones Apolo, por cierto, van a amerizar en el agua, pero esto bajará primero, por supuesto, y van a intentar que americe como si fuera en la plataforma de lanzamiento. Y luego caerá de pancita así, ¡pum! Para, pues, recoger toda la telemetría. Y la Starship, mirad qué chulo, esto, yo para mí esto es la parte más difícil, ¿vale? La Starship, para ponemos las losetas. Lo que va a hacer es todo este camino, que lo veis aquí, tiquitiqui, 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 después llega un momento que se tiene que poner completamente de panza, ¿vale? así, completamente así de pancita y desde la pancita por la parte de las losetas, que esta no tiene la grande sí, se pone de pie, ameriza en el mar y ya, pum, se hunde cae y se hunde si en alguno de estos momentos vaya algo, tanto dentro de la Starship como dentro del Super Heavy llevan unas cargas explosivas y ellos lo pueden detonar controladamente para que no haya ningún accidente y no caiga donde no queremos que caiga vamos a ver la cuenta atrás porque debe de quedar poquito, poquito poquito, poquito ya 28 minutos, muy bien bueno, pues mientras vamos a ir viendo increíbles imágenes de esta supernavia espacial una de las cosas que todo el mundo está hablando hoy en otros canales, que a lo mejor hablan de forma más técnica, podéis ir cambiando de un canal a otro yo os lo voy a contar así de forma que todos lo podáis entender la Starship por este lado veis que es así plateadita ¿vale? y por el otro lado es de color negro es de color negro porque está toda, 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 toda recubierta de losetas térmicas estas losetas térmicas hoy son uno de los quebraderos de cabeza del lanzamiento aparte de que tiene que eyectar el anillo tiene que subir, tiene que regresar todo eso lo que esperamos es por cierto, mi loseta me la he cargado lo que esperamos es que no se caigan muchas losetas térmicas esto es importantísimo porque si el escudo térmico falla ¿vale? la Starship evidentemente puede explotar y nos quedamos sin Starship, sin misión estas son todas las losetas como esta que tengo yo aquí en un vídeo que vi ayer en el canal de control de misión ah no, no era en su canal era en los stories de control de misión se veía como tres o cuatro losetas que se habían caído han implementado esto las han pegado a tope ¿vale? con nuevos materiales y esperemos que no se caigan los antiguos transbordadores americanos ¿os acordáis de los transbordadores que eran como una especie de avión que subían en un cohete pero luego podían aterrizar así suavemente ahí los dos bueno al menos uno de los accidentes que hubo fuertes fue debido a a que el escudo térmico falló las rosetas se cayeron y además se vio en el lanzamiento como se caían pero no se les dio importancia y a partir de ese súper accidente cada vez que subían con el transbordador espacial les enganchaban a la estación espacial podíamos ver que los astronautas salían a hacer un paseo espacial para revisar bien toda la nave espacial todo el transbordador espacial y que no hubiera problemas aquí estamos viendo la trayectoria ¿vale? de lo que tiene que hacer por un lado el Super Heavy veis que vuelve a la Starbase es bueno la base de SpaceX en Boca Chica y este es todo el recorrido que tiene que hacer la Starship ¿vale? entonces el booster que es el Super Heavy que es el cohete aterriza en el golfo y la Starship estamos viendo ahí ¿vale? que aterrizará como os he dicho tiene que girar estamos viendo aquí los movimientos y y luego ya cae de pancito ¿vale? las novedades de hace unos días pues vamos a ver próximas fotos de de la Starship y lo más ha presentado las próximas Starship que las tenemos aquí está y lo más es que le pegaba un beso los morros en fin las próximas Starship que ha presentado son son estas estas son si os fijáis voy a quitar la mía de aquí vale un momento que la parto si os fijáis y no es por nada pero cada vez la Starship es más alta y también el Super Heavy los primeros que veíamos eran el Super Heavy medía 70 metros y la Starship 50 metros y por el momento como sigan así de altura esta de aquí ya va por 150 metros de altura que esto es una barbaridad o sea ha superado con creces el Saturno 5 que medía 110 metros no sé con qué comparar esto ahora porque el Saturno mide como las Torres Kío de Madrid esas que están así torciditas pues es que esto es ver ahí una mole increíble lo que os digo un edificio aterrizando en la luna claro está que es en la parte de abajo las mejoras en el lanzamiento de hoy pues han hecho nuevos orificios para el venteo ok para controlar la nave en órbita y para aumentar la redundancia ¿qué significa esto? pues que le han hecho estos agujeritos para que no se caliente tanto porque todo el o sea todo lo que hoy queremos ver es que la nave no se caliente que las losetas térmicas que el escudo térmico resista el calor de la reentrada de la atmósfera y que todo salga correctamente ¿vale? en estos orificios tienen un nuevo sistema antioclusión para que no se taponen ¿ok? y para que la reentrada cuando esté cuando esté bajando pues eso antioclusión anti taponamiento ¿ok? bueno estamos a 23 minutos aquí ya están están nerviosos yo creo que en la Starbase otra de las cosas que necesita esto ya para el futuro ¿vale? la Starseed para llegar a la Luna es cargar combustible en órbita esto ya la flipada del siglo pero bueno igual que cargan combustible los aviones en vuelo ¿ok? pues estos van a van a cargar van a cargarse como si fuera una gasolina espacial ¿vale? llamado refueling refueling vamos carga de combustible y en el refueling este es muy fuerte porque ya estamos hablando de no solo crear una nave espacial reutilizable que vaya a la Luna que regrese de la Luna sino también crear una gasolinera espacial muy fuerte bueno ya veis que en todo el ratito desde que estaba hablando ha amanecido un poquito por aquí si nos queréis saludar pues escribirnos en el chat saludo a mi mami y a mi papi que están con mi pequeña hija Lira hola Lira espero que este sea su primer directo y también saludo a mis amiguitas que están desde Albacete desde Alicante a los coles como decía a Leonardo la Sagna que está por aquí escribiendo en el chat a Miguel Beltrán a Matías Daniel saluditos Alberto también a nuestros seguidores desde Twitch a Rupert que está ahí en el canal de Twitch bueno mirad esto es lo que queremos ver parece una ballena en el mar es que es muy fuerte mirad nos parece una ballena pues esto es lo que pretendemos ver hoy como veamos esto yo ya flipo grito voy a quitar del suelo todo porque es que me lo voy a cargar de la emoción y como os decía todo esto que vamos a ver hoy no es una locura de un millonario no es toda la humanidad unida para regresar a la luna para vivir en la luna crear bases lunares permanentes nuevas tecnologías la estación espacial Gateway que todas las agencias se unan y en el fondo que nos unamos para cuidar nuestro planeta Tierra fijaos todo lo que hacemos y cada céntimo cada dinero que se destina a la exploración espacial al final nos repercute a nosotros directamente nuestra vida aquí en la Tierra ahora con el cambio climático y todas las cosas con todas las cosas que están pasando en el planeta si pensáis en que si nos vamos a la luna vamos a tener que necesitar todos los recursos que aquí no tenemos en la Tierra pues todo eso lo vamos a ir creando para vivir fuera de la Tierra y eso esa tecnología todas esas cosas la vamos a poder utilizar aquí por ejemplo la estación espacial internacional la ISS International Space Station tiene un baño ¿vale? en donde se recicla el agua de los astronautas y esto lo podríamos utilizar ahora mismo nosotros en la Tierra aunque no fuera para beber pero para regar baño duchar ¿no? bueno aquí tenemos los 33 motores Raptor dispuestos a rugir en este día histórico este es el anillo ¿vale? lo que os decía este es el anillo aquí esto esta parte de aquí es el anillo que es lo que se va a eyectar donde tiene esas rejillas que fuerte ver esto es que cada vez que lo veo es increíble mira veis aquí lo están explicando este es el super heavy después está la parte del anillo y después está la la esta ¿vale? donde pone hop stake es el anillo que es esto es esto 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 vale una cosa que me gusta siempre explicar veis que siempre por aquí sale como frío y llega un momento que veis que los cohetes en los lanzamientos se quedan como congelados tienen escarcha y en el lanzamiento se ve como la escarcha se va cayendo el pelo ¿vale? esto es súper importante porque el combustible de los cohetes es combustible líquido en este caso ¿vale? entonces para mantenerlo en estado líquido y que no pase a estado gaseoso lo tenemos que enfriar y esta es una parte súper madre mía una parte esto es como mi pequeña lira ay mi pequeña Starship vuela alto Starship vuela alto bueno que se me va la olla a ver que lo que os estaba contando toda esa parte que veis que está como congelada está congelada para que el combustible no pase a estado gaseoso si pasa a estado gaseoso sabéis lo que pasa ¿no? boom pues explota ah vale 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 esto es súper importante si 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 mirad este momento tiene que sobrevivir a una reentrada de 27.000 kilómetros por hora ¿vale? es una entrada orbital normal aquí en este momento esto sí que es una salchicha a la parrilla que como no aguante bien las losetas pues a la porra chus queremos ver esto en directo queremos que americen el mar Dios como veamos esto todo esto que os estoy enseñando por supuesto son animaciones recreaciones que fuerte cuando se dé la vuelta ay como pase esto que fuerte que fuerte que fuerte se ven detalles de Starlink con losetas también vale 17 minutos mirad esta imagen sí que es real que es del anterior lanzamiento que era la reentrada yo estaba aquí gritando a voces y estaba impactadísima porque esto nunca se ha visto todo el rato con cámaras en directo y grabado por los satélites Starlink ¿vale? que están en las losetas pegadas me imagino yo ¿o dónde están? las cámaras de aquí no lo sé bueno el caso es que esto fue lo que vimos la última vez y después aquí se perdió la comunicación esperamos que esta vez no se pierda la comunicación y empecemos a ver de lejos las stars llegando al mar llegando al planeta tierra para aterrizar en el mar tienen que aterrizar así y después caer ¿vale? venga 16 minutos para el lanzamiento oye necesitamos más like por aquí necesitamos que lo compartáis venga mirad como mola la de gente que está viendo el lanzamiento ahí abajo tenéis la cifra del directo desde el canal de SpaceX desde el canal de hilo más y esto significa que mucha gente está interesada en la exploración espacial que maravilla mirad que bien puestas todas las losetitas térmicas todo el enjambre ¡eh! que faltan ahí dos ¿qué pasa? ¿qué está pasando? hay faltan dos losetas que las estoy viendo esperar que lo voy a tapar no me ha dado tiempo bueno venga hoy sé que todo va a salir bien va a ser un lanzamiento increíble todos a la espera cuánto daría por estar ahí en boca chica viéndolo aunque fuera de lejos es que esta imagen yo creo que si alguien hoy se está conectando al canal y no sabe lo que es pues dirá ¡buah! un cohete más pero es que es una imagen increíble esa grúa ahí al fondo me cachila que va a sujetar lo que es el cohete y la Starship en el futuro o sea todo me parece de auténticos locos estas son las imágenes de cargando combustible en órbita para que la Starship pueda ir a la luna mirad si hoy les sale bien esto yo me la juego me tiro a la piscina y os digo que en 2026 la Starship está en la luna mirad que chulo otra vez están enseñando esto que es como una habitación de dentro de la Starship a todo esto para ir a la luna y de la misión Artemis todavía estoy viendo esto aquí en los trajes todavía no tenemos los trajes oficiales para ir a la luna los están construyendo los trajes que se utilizaron para las misiones Apolo esos trajes ya no sirven y los que utilizamos para los paseos espaciales en la estación espacial internacional son diferentes a los que van a ir a la luna imaginaos ahora esta imagen de la Starship llegando a la luna ser uno de los que va dentro de esa nave espacial es que no me lo puedo imaginar increíble 13 minutos para el lanzamiento más importante por ahora bueno vamos allá 13 minutitos a 13 minutos estos son los astronautas que viajaron en la Crew Dragon en la primera si mal no recuerdo si estos fueron en la Crew Dragon en la primera misión a la estación espacial internacional que majeste iban dos nada más están enseñando un poco pues todas las cosas que tienen toda la tecnología la verdad es que SpaceX ha conseguido revolucionar todo porque cuando al principio hicieron la nave Crew Dragon para subir y bajar a la estación espacial internacional la NASA que lo recuerdo les exigía que cada lanzamiento construyeran una nave nueva una Crew Dragon nueva y SpaceX les demostró que no hacía falta y ahora esta Crew Dragon ha subido y bajado un montón de veces a la estación espacial incluso hubo una misión únicamente con turistas espaciales en la que estuvieron cuatro días dando vueltas alrededor de nuestro planeta Tierra cuatro días en órbita que imaginaos lo bien que se lo pasaron todo esto está pasando este es de la misión Polaris Dawn y este es el concepto bueno ellos dicen que ya lo tienen pero vamos a dejarlo en concepto por si acaso del traje espacial para ir a la luna parece un poco un traje de motero yo tengo uno por ahí muy parecido y pues ya más cómodo más ligero los trajes de las misiones Apolo pesaban hasta 110 kilos pensaban una barbaridad y bueno SpaceX supongo que no se quiere quedar sin ese traje que lo hará todo y esos trajes que estábamos viendo pues son los nuevos trajes para salir fuera en la misión Polaris Dawn que son para los turistas espaciales por eso os decía que más cómodos ya todo de otra manera para ponerte un traje espacial dentro de la Estación Espacial Internacional necesitas sí o sí un compañero que te ajuste los guantes que te ayude a poner el casco y bueno son más complejos de poner de hecho vamos a saludar desde aquí a nuestro nuevo astronauta español de la Agencia Espacial Europea a Pablo pues Pablo Álvarez te mandamos desde aquí muchos besos muchos saludos acaba de graduar recientemente y justo seguirle en sus redes sociales en Instagram porque sube muchos vídeos de su entrenamiento y el otro día justo estaba subiendo un vídeo de cómo ponerse el traje cómo le ayudaba a un compañero y bueno está muy chulo seguirle que mola mucho bueno por cierto yo que era un poco negacionista de la nave Starliner pues se lanzó ya por fin ayer parece que todo iba bien pero tiene alguna fisura alguna fuga en la nave todavía no se ha acoplado a la Estación Espacial Internacional pero la misión sigue adelante estaremos muy muy atentos mirar aquí tenemos algunas de las naves espaciales que utilizamos para subir a la Estación Espacial Internacional o que vamos a utilizar en el futuro la Crew Dragon es la primera que tenéis aquí esta es la que se lanzó ayer la Starliner después tenemos está en desarrollo la Orel la Soyuz nave por excelencia desde que se creó en los años de cada vez en los años 70 no se ha vuelto a modificar nada ha fallado muy pocas veces después tenemos aquí otros conceptos y la nave Orión que pone Estados Unidos pero también es de la Agencia Espacial Europea mira ahí están todos ¡Way! increíble nueve minutos y medio para el lanzamiento ahora ya sí que estamos a las puertas a las puertas a las puertas hey Jesús Martín un saludo para ti y tu canal Astro Guía también seguirle todos los que hagáis ciencia seguiros unos a otros y ayudaros a compartir el conocimiento que para eso estamos para ayudar a compartir el conocimiento la Starship ya ruge preparada ya está muy preparada voy a pegar esta loseta mirar como ruge preparada a menos de nueve minutos a menos de nueve minutos va rugiendo ahí hay casi un millón de personas viendo el lanzamiento de la Starship cosa que me alegra muchísimo casi un millón de personas viendo el lanzamiento de la Starship me alegra que la gente le guste la ciencia la exploración espacial y no solo los programas de cotilleo por favor los venteos los venteos que se ven en la Starship son para controlar el vuelo eso que vais a ver que hace como así hace así se da la vuelta va haciendo como así y también las patitas esas de aquí estas patitas pues luego veis también en un momento que también van girando y es para controlar el vuelo esto es ya como el final cuando veamos que la grúa Mecachilla recoge uno y luego recoge otro pues será alucinante increíble quedan menos de ocho minutos voy a ir recogiendo por aquí nuestra Starship para que veáis muy bien la pantalla os recuerdo que hoy vamos a ver que toda la parte de atrás todas las losetas térmicas tiene que aguantar la reentrada el calor infinito y ahí está preparadita voy a es que soy capaz de tirar al suelo mirar aquí desde que empezamos a hacer los directos desde el Star Hopper que era un pequeño tanque de combustible que simplemente subió y volvió a bajar y ahí ya todos flipamos hasta el día de hoy la SN20 que la vimos bueno la SN16 todas estas las veíamos como aterrizaban explotaban algunas llegaban pero daba igual todos gritábamos hasta el día de hoy que que increíblemente la Starship está encima del Super Heavy ya ha subido al espacio ya podemos decir que hay una Starship en el espacio del anterior lanzamiento y hoy lo que vamos a ver son todas las mejoras y creo que van a intentar por todos los medios hacer el regreso y el amerizaje en el mar pero si no se puede pues igualmente habrá sido un éxito entonces cositas que tenemos que ver para que sea mejor que el anterior lanzamiento lo que os he dicho el anillo me he cargado esto también vale aquí entre medias de los dos hay un anillo de separación va a ser la separación en caliente que es me lo pones en grande que es esta parte de aquí vale esta parte de aquí ok aquí se van a separar chus chus y el anillo lo va a eyectar lo va a sacar así y la el Super Heavy que es el cohete el booster va a regresar tendrá que amerizar en el agua y después caer y la Starship seguirá su camino subir al espacio subir al espacio no sé si hoy va a hacer alguna prueba de poner algo como en órbita y regresará para al final dar la vuelta y ponerse de pancita para luego ponerse de pie vale o sea lo que tiene que hacer correctamente es que ella va así en un momento dado se pone totalmente de pancita y desde aquí se pone de pie a temeriza en el agua y luego ya cae vale bueno pues a ver si tenemos suerte y lo podemos ver está cargada casi al 100% de combustible a 5 minutos del lanzamiento cargada bien aquí tenéis las cosas vale los porcentajes los tenéis aquí en esta parte de la pantalla cargada casi al 100% de combustible a 4 minutos bueno 5 minutitos del lanzamiento este combustible que lleva la Starship es oxígeno líquido vale y metano oxígeno líquido y metano que os recuerdo que tienen que estar fríos para que no pasen a estado gaseoso y explode la Starship vale bueno venga queda muy poquito muy poquito muy poquito vamos a ver voy a beber agua antes de empezar que si no luego bueno venga yo creo que darle a like si queréis que se lance la Starship darle a unos cuantos like que no hemos subido nada y necesitamos compartir el conocimiento para que a más personas les salga el vídeo venga un poquito de like por favor todos los que estáis viéndonos hoy que quiero ver subir los like para arriba para arriba y un like es suerte para la Starship venga suerte para la Starship arriba esos likes suscribirse al chat si queréis también para digo para el chat al canal para que podamos anunciar otros otros directos tres minutos y veintisiete segundos escribid en el chat si queréis si que creéis que va a pasar un millón de personas se está viendo estoy nerviosísima ya eh venga Carlos tú que crees que va a pasar hasta dónde va a llegar esta vez venga nervios tres minutos dos cincuenta y ocho tiriti venga que cada uno escriba hasta dónde piensáis que va a llegar yo creo que va a subir a órbita así fácilmente como la otra vez creo la Starship no lo sé pero quiero creer que el booster que esto el super heavy va a amerizar correctamente en el mar si algo si alguna de las dos tanto la Starship como el super heavy ameriza suavemente en el mar es un mega 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 éxito éxito a ver os recuerdo que el objetivo principal de hoy es que la Starship sobreviva a la reentrada que no se caliente y explote como la otra vez si sobrevive a esto aunque luego al final del amenizaje es estrello lo que sea también será un gran éxito todo es un gran éxito vamos a ver si alguien me ha mandado un mensaje Ismael Torres si estáis en el canal de Space Store decirle que le mando un saludo que no me ha dado tiempo a ver si ahora al finalizar nos podemos ir nos podemos ver qué quiero decir mientras tanto mis animales vale venga un minuto en 9 8 7 6 5 4 3 2 1 cuenta atrás un minuto ay que nervios tengo que quitar todo lo que voy a saltar lo voy a cargar vale 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 estamos estamos vale todo correcto para el lanzamiento 5% de posibilidades de lanzamiento 37 36 segundos 35 segundos vivamos juntos este momento histórico venga que aquí empieza la nueva colonización de la luna ay por favor que lo consigan es que os digo que nada estamos de nuevo en la superficie de la luna 20 segundos 19 segundos va 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 ay venga aquí abajo sabéis que siempre tenéis la telemetría vale el helado 6 5 4 3 2 1 listo lanzamiento venga sube 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 hombre que siempre sube rápido ay que no sube venga sube 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 dios dios que imágenes que no me canso de verla vamos allá venga super heavy starship sois los mejores venga vamos allá arriba mirad que me emociono eh guau que super imágenes es que siempre que veo estas imágenes flipo porque no hay imágenes así de otros ha fallado un motor mira lo veis aquí pero está todo correcto vale mirad aquí en este lado tenéis la starship vale la velocidad en este lado super heavy el booster vale el booster pueden fallar un par de motores mirad veis ahí justo se ve que se ha apagado y también en el dibujito que tenéis al fondo hay uno apagado vale bueno veis la velocidad mil kilómetros por hora ocho kilómetros de altura todo parece que va bien mira se ve ahí el uno apagado que fuerte venga 12 kilómetros de altura venga vamos 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 es increíble esta imagen con la tierra de fondo subiendo 19 kilómetros de altura vamos a 2000 kilómetros por hora ahora 2000 kilómetros por hora no pasa nada sin un motor es capaz de lanzar a órbita no pasa nada no pasa nada vale veis la velocidad speed altitud la velocidad está en kilómetros por hora así que guay y luego aquí en estos dibujos que vais a ir viendo vais a ir viendo la posición que toma cada uno de tanto el booster como el super heavy vale los motores y los motores de la starship que es lo que os decía pero que aún no están encendidos porque no están encendidas están aquí esta es la velocidad y esta es la altitud y estos son los motores vale que tiene tres motores raptor y tres de vacío para cuando está fuera en el espacio y también la posición vale ahora mismo la posición de uno y de otro es la misma porque van encajados uno con otro y aquí podéis ver esto de la telemetría que también está chulo que pone T más 239 es decir desde el lanzamiento lleva 2 minutos y 43 segundos haciendo lo que tiene que hacer vale activo sin explotar 73 kilómetros de altura 74 kilómetros de altura vamos a llegar encendido venga encendido se para se para separación atentos venga se ha encendido el booster correctamente los motores se han apagado todos los motores de alrededor ahora tendrá que hacer la separación en caliente 92 kilómetros cuando llegue a 100 kilómetros consideramos que está en el espacio una Starship va bien no está girando como el anterior lanzamiento vale mirad que me pongo aquí veis que la Starship ya ha encendido sus motores ahora ahora enciende a ver se ve uno de los principales toma ya bien 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 el booster ha apagado los motores que lo veis allí que están apagados y se separa dios que imagen no puede ser que fuerte que fuerte ese es el anillo que barbaridad de imagen y sois dios del espacio que fuerte que ha hecho la separación perfectamente vale ahora mirad veis que la Starship podemos ver que este anillo se separa para liberar el peso para el aterrizaje que es lo que os he estado contando antes lo hemos eyectado para que el booster no pese tanto y ahora mirad aquí la Starship sigue aumentando su velocidad y sigue aumentando la altitud ya está en el espacio pasados los 100 kilómetros y aquí veis que los kilómetros la velocidad va bajando poco a poco porque está bajando bueno ahora está subiendo vale que va a ir bajando bueno ahora va muy rápido perdón lo que va a ir bajando son los kilómetros vale veis que ya va a 100 kilómetros 99 kilómetros y que la Starship al revés está subiendo vale entonces el booster que es esto está bajando hacia la tierra lo va a conseguir es que lo va a conseguir lo van a amenizar en el mar estoy segura lo más importante la Starship está teniendo un vuelo controlado está funcionando perfectamente su control orbital por lo que regresará a órbita en principio correctamente vale venga la Starship está a 142 kilómetros de altura esta es la Starship y este es el booster vale venga vale ahí te pone recto vale este es el booster y esta es la Starship vale de estas dos vamos allá muy bien el booster sigue bajando hay que ver si enciende bien los motores el booster ahora están apagados los veis allí que están todos apagados los tiene que encender para frenar porque si no se pega un guarrazo increíble tiene que frenar la caída esta es la parte superior del booster esto madre mía que imagen más impresionante de la Tierra a tres o cuatro terraplanestas los tenían que poner ahí con celofán está atravesando las nubes pasando la atmósfera es que lo vamos a ver 15 kilómetros 14 kilómetros 12 kilómetros lo vamos a ver amerizar lo vamos a ver amerizar y la Starship sigue su camino perfectamente las nubes 7 kilómetros la leche lo consigue 5 kilómetros mirad como se mueve arriba la rejilla para ir controlando y aquí 2 kilómetros 1 kilómetro toma toma sois la leche sois la leche todos encendidos menos uno sois la leche ahora ahora va 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 hola que fuerte no puede ser tío no puede ser y ahora vamos a ver las imágenes desde fuera o sea suave y lo más y lo más madre mía que fuerte que fuerte mira con esto me doy por satisfecha pero es que la Starship sigue su camino y la vemos ahí con la tierra de fondo que digo vamos 2026 estamos en la luna con la Starship madre mía y en el siguiente lanzamiento ya que lo cojan con la grúa mecaxila y ya venga venga vamos la Starship mira enciende ahora tiene los tres motores encendidos ahora yo quiero ver las imágenes desde lejos porque seguro que lo han grabado desde lejos aterrizando uy que nerviosa me he puesto me está sudando todo madre mía esto es épico 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 vale 8 minutos y medio llevamos se han apagado los motores perfecto y se prepara ahora se preparan un ratito para la reentrada todos los motores apagados lo veis aquí están todos los motores apagados está a 153 kilómetros de altura la Starship ya tiene por segunda vez las alas de astronauta para reentrar y amanecer en el océano épico se está preparando un pelín madre mía ay no puedo bueno 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 qué fuerte gracias qué imagen más bonita no me digáis que no es una imagen maravillosa y preciosa de la Starship ahí en órbita con la tierra de fondo a 159 kilómetros de altura qué maravilla qué maravilla qué bonito venga ahora tienen que resistir he visto una loseta volar la habéis visto la habéis visto vosotros he visto una loseta volar sí sí ay mira 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 ahora solo tiene que esto es el aterrizaje del booster puede que sean imágenes la Starship está ahora en fase de crucero velocidad de crucero y ahora se lo tiene que esperar a la reentrada va a meritar que es aterrizar en el mar en el agua en el océano índico como decimos vale en el océano índico y es que fuerte qué fuerte es que me acuerdo todavía de los primeros lanzamientos de los gritos que dábamos cuando veíamos a la Starship regresar y había subido a lo mejor 30 kilómetros imaginaos esto o sea es que no hay palabras para describir aquí vemos el recorrido que está haciendo para amenizar o sea por favor Carlos Coca yo no sé lo que piensas pero después de todos los directos que hemos hecho que consigan esto con tan pocos lanzamientos es que alucino es que este es el el tercero el cuarto lanzamiento el cuarto lanzamiento con el booster y la Starship cuarto lanzamiento o sea de un cohete que no daba nadie un duro por él o sea hay cohetes mucho más grandes de Rusia que nunca jamás llegaron a usar los cohetes que han dado un montón de problemas mismamente el cohete LS o están construyendo ahora mismo la agencia espacial europea el Ariane 6 y es que esto ya le ha dado mil patadas mil vueltas a todo lo que estén haciendo ahora mismo cualquier agencia espacial menos los chinos que no sé lo que están haciendo Carlos Quintero se ha suscrito al canal muchas gracias por suscribiros y por cierto no solamente me podéis ver en el canal sabéis que nos podéis seguir también por Instagram y que si venís a España si visitáis Madrid estoy de forma presencial como divulgadora residente en el Museo Lunar de Fresnedías de la Oliva que es el lugar una antigua estación que tenía la NASA en España en Madrid donde se recibió la primera señal del ser humano desde la Luna a la Tierra la de Houston aquí base de la tranquilidad el Eagle ha alunizado pues la recibimos en Madrid en Fresnedías de la Oliva y quien quiera venir a vernos pues estamos ahí en el Museo Lunar miradla esta musiquita que han puesto siempre ponen como musiquita de ascensor vale se corta un poquito ahora la señal pero que sepáis que la señal que estamos recibiendo en todo momento esta es la grúa si viéramos aquí la Starship bajar y la grúa cogerla fliparíamos pero bueno la señal que recibimos en todo momento de la Starship es gracias a los satélites Starlink que son esta batería de satélites que dan internet a todo el planeta Tierra cualquiera se puede comprar una antena Starlink parece que me pagan pero no que sepáis que no una antena Starlink y tener internet en medio del desierto encima de una montaña en un pueblecito donde no tengáis acceso a internet mirad esto que fuerte que fuerte esto es que 0 km por hora aterrizado es que es muy fuerte yo espero que ahora nos dé las imágenes de esto visto desde fuera porque le habrán puesto 500.000 cámaras pero no se habrá dado tiempo a procesarlo ni a editarlo pero espero que bueno que maravilla es que todavía estoy flipando todavía estoy flipando creo creo ha temblado ahí pero bueno creo que que podemos conseguirlo que la Starship va a amerizar a este paso la Starship va a amerizar o sea en 4 lanzamientos vale 4 lanzamientos que fuerte la reentrada es que que fuerte es que es que es muy fuerte es que no tengo otra palabra si me escucha Doc de regreso al futuro me diría tenéis algún tipo de problema molecular en el futuro vale escuchar 4 lanzamientos primer lanzamiento ante la mirada atónita de todos esto aquí unido subió para arriba nadie o sea yo jamás pensé que esto así junto iba a subir subió para arriba cuando estaba ya muy arriba muy arriba no consiguió hacer la separación y lo explotaron vale da igual flipando en colores todo ha conseguido subir 70 metros más 50 metros 110 metros de altura para arriba o sea una locura segundo lanzamiento consiguen hacer la separación vale hace la separación sigue 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 y luego ya explotó tercer lanzamiento hace la separación la starship sube a órbita sube al espacio hace eso que os he dicho de que abre aquí una compuerta como para intentar poner satélites en órbita lo hace todo bien el booster bajó y se explotó y la starship bajó y explotó porque no aguantó la reentrada cuarto lanzamiento que es en el día de hoy suben se separan se inventan un anillo que eyecta eyectan el anillo todo sale genial el booster baja ameriza en el mar y la starship en estos momentos continúa su viaje continúa su viaje hacia el océano índico es ¿no? mirad que fuerte estas imágenes esta musiquilla la ha puesto ella no la oye que fuerte la separación vamos a ver la separación otra vez que fuerte la separación del anillo y de todo o sea es que es brutal 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 dice dice Nasu si se cae ya nos morimos aquí donde vivo yo nos vamos a Marte dice otro toma ya Carlos Carlos dice que como haya ido bien y la telemedría todo bien que en el próximo lanzamiento vemos como la mecaxila con gel booster y sí claro claro que sí y ya os digo yo que en 2026 en la luna está la starship ¿os imagináis que lanzan la nave Orión lanzan la nave Orión y la starship a la vez y ahí los que están dentro de la starship saludando a los de la Orión cuando hagan ya la segunda grúa la segunda grúa mecaxila pues no creo que se arriesgue en el siguiente pero pero por qué no esta es la separación el vídeo de la separación la repetición del vídeo de la separación del anillo separación en caliente a ver es que esto es súper fuerte porque yo no sé si sois conscientes que de un lanzamiento a otro han pasado muy poco tiempo que no sé cuándo fue el otro lanzamiento exactamente la fecha pero que han pasado poco tiempo meses poco tiempo y en ese poco tiempo han construido un anillo que se eyecta para hacer la separación han cambiado todas las losetas los pegamentos los no sé qué o sea es que estos tíos y tías se ponen y en cuestión de 3-4 meses se lanzan al espacio una pedazo de estación espacial que flipas ¿cuánto nos falta ahora para la podríamos hablar con con Space Store esto es lo que tenemos que ver que yo creo que lo vamos a ver sinceramente y es como la Starship cae de pancita al mar ¿qué dice Rodolfo? a ver ¿qué nos está diciendo? que mono dice llevo viendo a Lili desde el primer lanzamiento y créeme que vale la pena siempre hay que siempre que hay lanzamiento muchas gracias bueno intentamos ser mirar que chulo esto esto sí que es una flipada porque esta es la Estación Espacial Internacional la ISS y claro yo pienso en estas cosas en lo grande que es la Starship pero es que al paso que vamos esto lo vamos a poder ver en un año que la propia Starship se conecte a la Estación Espacial Internacional y ojo que es que es más grande la Starship que toda la Estación Espacial Internacional y aquí sí que ya van a poder hacer como una especie de hotel para turistas espaciales podría me imagino que a lo mejor esto podría ser la parte de turistas espaciales y todo lo demás pues la parte de los astronautas profesionales con sus laboratorios del Kibo el módulo Columbus de la Agencia Espacial Europea pero vamos que esto ya no es tan loco o sea si han conseguido si hoy consiguen hacer todo pues es que en un año podríamos ver perfectamente la estación igual que han subido la Crew Dragon no sé si podemos buscar imágenes de la Crew Dragon voy a enseñaros ¿vale? un poquito que siempre lo pongo pero para que los nuevos porque todos mis seguidores os sabéis esto porque os lo cuento muchas veces o los que venís al museo pero hay mucha gente aunque no lo señale y no tienen idea pero ni idea de lo que está pasando ni sabe lo que es una Crew Dragon ni sabe lo que es una Starship ni nada entonces de todas las Starship que se van a construir aquí tenemos unas cuantas como conceptos de diferentes naves ¿vale? la primera sería la que estamos viendo ahora que es la la Starship original con la cristalera que se dice ahora si queréis vemos el vídeo este chulo de por dentro después tenemos la gasolinera espacial que es el tanque con esta se supone que vamos a rellenar la Starship que se lanza para ir a la luna pues en órbita se conectan estas dos y ahí se carga el combustible después tenemos la Starship de carga que por ejemplo a mí se me ocurre que si esto funciona va a servir de forma maravillosa y genial para la estación espacial Gateway porque aquí podemos enviar módulos directamente y después la Moon Ship ¿no? la que va a ir a la luna con todo lo que os he dicho ahí todo súper de lujo su ascensor para bajar y luego ya el concepto loco 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 sería la de espacio profundo ¿vale? que esta sería con la que querríamos ir a Marte para que lo sepáis cuando nos comunicamos con los satélites y las estaciones espaciales que tenemos estaciones espaciales no perdón las estaciones de comunicación que tenemos con pues con nuestros satélites de la Agencia Espacio Europea de la NASA de la JAXA se considera espacio profundo más allá de la luna la luna la luna la consideramos como que está cerca de la tierra que está a unos 400.000 kilómetros más o menos ahí redondeando entonces espacio profundo podría ser Marte y si ya consiguiéramos ir a Marte pues nos podríamos considerar una civilización interplanetaria Nebula me puedes bajar la música que me está volviendo vale bueno después de esto os quiero enseñar a ver si me lo puede poner Nebula todo el proceso desde el principio o sea es que ha sido una locura proceso de hasta llegar aquí esta es la nave Orión por ejemplo la que os he dicho que se va a lanzar en 2025 2026 en esa nave Orión ya se lanzó en 2022 vale la lanzamos a la luna hizo unas cuantas órbitas y regresó a la tierra en ese lanzamiento iban maniquís con unos chalecos que iban midiendo la radiación vale porque cuando salimos fuera de la tierra una de las cosas que nos complican un poquito los viajes aparte de necesitar comer oxígeno y todo esto es la radiación solar cuando salimos fuera de nuestro planeta la radiación incide directamente en nuestros cuerpos entonces en un viaje de larga duración pensar que acabaríamos con un montón de enfermedades derivadas del campo y por eso se mandaron estos maniquís con esos chalecos para ver la radiación y ver cómo nos podemos proteger esta que es la nave Orión que ya está construida y que es la que se va a lanzar el año que viene aquí caben como siete astronautas una cosa así mirar la nave Orión conectada a la Starship es que la nave Orión es como el váter de la Starship por decirlo de alguna manera es que ni el maletero el váter Elon Musk está diciéndonos le ha mandado un mensaje en serio Elon Musk dice que en once minutos recuperamos la señal aquí once minutos recupera la señal lo que significa que sigue bien lo que significa que se ha parado esto a ver si se ha parado bueno pues de todo esto qué bonita la Moon Ship este es un motor Raptor y este es un motor Berlín este es de vacío Raptor y Raptor de vacío estas son las losetas al principio eran como losetas muy rígidas pero después les han cambiado la forma para que se ajusten mejor y no se caigan porque realmente la entrada a la Tierra de una nave espacial es muy dura se calienta muchísimo y hay que tener mucho cuidado con esto estas son las partes de la loseta la Tv la Tv se ha parado preguntan por el chat que es PLD Space pues PLD Space es una empresa española si queréis os pongo ahora aquí una cosita es una empresa española que está construyendo un cohete reutilizable un cohete reutilizable que ya lo ha lanzado se llama Miura 1 la empresa está en el set de Alicante y si lo consiguen ahora están construyendo el Miura 5 si lo consiguen pues sería la primera empresa europea capaz de construir y de lanzar un cohete reutilizable estamos aquí pero es que delante está la loseta térmica Raúl Torres es el CEO no se ve el vídeo porque está pues mirad este es el Miura 5 que es el que van a construir ahora estos pequeños lanzadores dirán para poner en órbita pues aterites alrededor de nuestro planeta Tierra y también abaratará muchísimo el coste aquí se puede lanzar no solo CubeSats sino satélites un poco más pesados ahora mismo no me sé la carga que puede llevar pero tanto bueno el Miura 1 era la prueba y el Miura 5 pues como veis será reutilizable como los Falcon no es un cohete tan potente como un Falcon pero bueno ahí tendremos un cohete reutilizable español se lanzan desde Huelva y ha participado ha puesto dinero para que esta empresa española salga adelante pues el INTA Instituto Nacional de Técnicas Espacial y también la Agencia Espacial Europea apagado fundido negro esta es la StarShip por dentro voy a poner un poquito de agua ¿cuántos minutos ha hecho? este es el interior de la StarShip y mirad en esta StarShip estaba planeado que en una parte de la StarShip hubiera una zona recubierta de agua justo por eso que os he contado de la radiación espacial por si alguien tiene alguna duda los astronautas que están en la Estación Espacial Internacional o en la Estación Espacial China están a 400 kilómetros de altura por lo que la atmósfera todavía les protege un poquito ¿vale? y los satélites o los poetes de PLD Space o PLD Space pues ahora se lanzan desde Huelva que es donde están haciendo las pruebas y en el futuro se lanzarán desde la Guayana Francesa que es el puerto espacial que tiene la Agencia Espacial Europea ¿vale? bueno vamos a ver este vídeo que siempre me gusta muchísimo el ah que no hay vídeo que es una foto perdón bueno pues vamos a seguir viendo más fotografías de la grúa Mechatzila que yo siempre no sé por qué me suena a la grúa Godzilla fijaros lo grande que es la Starship con el Super Heavy si alguna vez visitáis Madrid este es Callao esta es la plaza de Callao ¿vale? este es un un letrero luminoso que hay en Madrid súper famoso pues Godzilla a tamaño real la Starship es todavía más grande que Godzilla así que es una Mechatzila le podían rebautizar como Mechatzila bueno seguro que Elon Musk ha dicho que vuelve en 11 minutos porque está en el baño ya os lo digo entra tanta emoción este es otro concepto ¿vale? de la Starship marciana Marship y para transporte para llevar cosas si las Starship finalmente consiguen hacer todo lo que quieran ¿os acordáis del mapa que os he puesto antes con las Starship lunar con la de carga con la que era una gasolinera pues claro lo ideal sería cargar las Starship con robot para imprimir casas como que todos los robots y todo esto crean las bases lunares y ya después enviar a humanos a la superficie de la Luna o a la superficie de Marte evidentemente la Starship yo creo que va a ser imprescindible para crear la estación espacial Gateway y cuando la estación espacial Gateway esté alrededor de la Luna esta es la nave Orión ¿vale? pues ya será mucho más fácil bajar y subir la agencia espacial europea tiene un concepto de bases lunares que ahora os lo pongo que se llama Moon Village mirar esta es la nave Orión que iría llevando los módulos uno a uno la estación espacial Gateway de como concepto es muy parecida a la estación espacial internacional ¿vale? pues esos módulos que se van conectando unos con otros evidentemente aquí la nave Orión lo está construyendo a toda velocidad pero tiene que ir y volver cada vez ese brazo robótico que ha salido es como el brazo robótico que tiene la estación espacial y por cierto es de la agencia espacial canadiense de Canadá y así poquito a poco podría ir trayendo todos los módulos y creando la estación espacial Gateway evidentemente si tenemos la Orión y también tenemos la Starship pues la construcción va a ser muchísimo más rápida bueno aquí esta es la estación espacial Gateway que hemos construido en mi proyecto educativo y está en como decían en el Museo Lunar se puede visitar ahí abajo veis que tenemos está muy chulo ahí tenemos la nave Orión y toda la estación y aquí que no sé si podemos poner el vídeo ay a lo mejor lo podemos poner este es un artículo que presentamos para la revista de astronomía por si alguien se lo quiere leer que está súper completo y teníamos un vídeo proyectado del interior de la Gateway pero no sé si lo vamos a poner para que veáis un poco pues como sería la estación por aquí estamos esperando no quiero especular pero a saber lo que están haciendo a escondidas porque nos están diciendo que esperemos o a lo mejor ahí lo más le ha dado un apretón se ha tenido que ir al baño ¿sabes? de la emoción ¿qué están haciendo? seguro que están haciendo 800.000 millones de vídeos para sorprendernos ahora y dejarnos a todos flipando bueno voy a enseñaros un poquito para que hoy después de este lanzamiento os vayáis con la idea global de lo que significa el lanzamiento de la Starship y por cierto para todos los niños y niñas que me estáis viendo que sé que me estáis viendo y que vais a venir al campamento espacial de este año al Space Summer School sabéis que este año la misión es la misión Artemis y hablaremos mucho de la estación Gateway mira os voy a poner el vídeo de la estación Gateway por dentro un poquito para que veáis un poquillo como es ¿vale? bueno esta es nuestra página esta es una experiencia que estamos haciendo para las mafas de realidad virtual igual que la que tenemos de Marte y de la Luna pero déjalo aquí quieto y este es el interior bueno esta sería la zona de donde pueden comer como veis está todo acolchadito todo más nuevo una de las cosas que me gusta de la estación espacial china es que cuando la sacan está todo súper nuevo y la estación espacial internacional está ya todo más cochambriz cochambriz no pero está está que no está nuevo a ver sube a la siguiente este sería uno de los módulos por aquí por aquí se bajaría aquí tenemos la parte de los laboratorios y todas ah mira todas estas barras por si os preguntáis para qué son también están en la estación espacial internacional nebula necesito iluminación mira todas estas barras que tenemos aquí ¿vale? son porque al estar fuera de nuestro planeta tierra la gravedad es diferente no es que no haya gravedad ¿vale? esto es una gravedad distinta en la estación espacial internacional están en microgravedad con lo cual tú fuera del espacio por mucho que la gente se crea que puedes ir así nadando por dentro de la nave pues no puedes ir nadando por dentro de la nave no te mueves del sitio donde estás por eso esas barras azules me las vuelves a poner o las quitar por eso nos enganchamos a esas barras azules tanto con los pies como con las manos para poder ir transportándonos de un lado a otro dentro de de las estaciones y también si estás grabando un vídeo si estás haciendo algún experimento o algo así pues metes tus pies en esas barras azules y al menos estás ahí sujeto y no estás flotando todo el rato sin parar ¿vale? esta es la experiencia que ha creado que bueno que hemos creado nosotros el proyecto educativo ahí tenéis una habitación con el saquito para dormir ataditos para que no estemos flotando y no nos demos cabezazos con las cosas o nos choquemos con otro compañero y estas son las barras azules que os decía hay conceptos como esto que son las cabinas que son retráctiles para ocupar menos sitio y total como solamente las necesitas para dormir pues se sacan es como una cápsula de estas japonesas la sacas en un armario básicamente dormes en un armario la cierras te metes ahí los bracitos en tu saquito para no estar flotando y ya pues puedes dormir sin embargo todo esto está un poco basado en diría yo tecnología antigua en la antigua estación espacial en un poco todo lo que conocemos con el nuevo concepto por ahí oigo ahí lo más no con el nuevo concepto de enviar turistas espaciales pues yo creo que todo esto va a cambiar toma ya estamos en directo me he quedado me he quedado me he quedado me he quedado blanco sigue bien vale vale sigue bien sigue bien wow es que no tengo palabras la star siempre está viva yo digo se ha explotado porque no nos lo quería decir la star siempre está bien está viva ahí vemos la curvatura de la tierra de hecho voy a ver la altitud que tiene 165 kilómetros pero todavía no ha encendido los motores están los motores apagados vamos toma ya bien 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 parece que todo sigue bien esta es la posición aquí está la posición ahí ahí está la posición me voy a sentar para este lado vale estamos a 162 kilómetros de altura tiene que bajar por debajo de los 100 kilómetros de altura para hacer la reentrada vale cuando un astronauta sube al espacio cuando supera los 100 kilómetros de altura es cuando cuando le dan las alas de astronauta así que la starship tiene dos veces las alas de astronauta porque en el anterior lanzamiento lo consiguió y en este lanzamiento pues también también lo ha lo ha conseguido vamos a ir viendo como tiene que descender como os decía a partir de los 100 kilómetros de altura sería cuando empieza a hacer la reentrada estoy flipando que está saliendo todo super bien y nos ponen imágenes la otra vez ponían imágenes de ellos en el centro de control y de Elon Musk pero esta vez yo creo que no vale tiene que cuando mira aquí en esta posición aquí vale es cuando empiezas a ver la reentrada por aquí esas son las imágenes que os enseñaba que os he enseñado antes que se veían las imágenes de la reentrada vale me comunican que en 8 minutos comienza la reentrada Nebula puedes darme un vaso de agua por favor te voy a empezar a hacer aquí señales de socorro venga en 8 minutos comienza la reentrada entonces empezaremos a ver como va a estar si va bueno las bolsetas térmicas van a superar perfectamente el calor lo van a aguantar después vamos a ver que va de pancita y se pone de pie para intentar como aterrizar y después cae de panza vale reentrada tenemos aquí el tiempo que queda esos 8 minutos y mientras tanto bueno podéis hacernos preguntas a través del chat y espero que todo lo que os haya explicado hoy pues os haya vertu un poco la mente y hayáis entendido un poquito mejor porque estamos todos tan emocionados con la nave Starship y no es por la nave en sí sino por toda la misión Artemis por regresar a la luna por los avances tecnológicos que estamos teniendo y un poco pues porque toda la humanidad avance hacia mejores lugares y nos dejamos ya de guerras y de cosas por favor porque eso no nos lleva a ningún sitio los astronautas cuando viajan dentro de una nave espacial siempre les digo a los niños que tienen que cuidar mucho el material las cosas que hay dentro de la nave pero porque no hay más cosas si se rompe algo pues estás quedado sin eso no tienes un supermercado para ir a comprar otro algo y lo mismo pasa con los compañeros que van dentro de la nave hay que cuidar mucho a nuestros compañeros de la estación cuando van en viajes imaginaos a la luna pues esos compañeros son los únicos compañeros que tienes pues si abrís un poquito vuestra mente pensar que es lo mismo que nos pasa a nosotros todos nosotros vivimos en una gran nave espacial que es el planeta tierra el planeta tierra es una nave que va viajando por el espacio gira alrededor del sol nos gira alrededor del centro de la galaxia la galaxia gira también está todo en constante movimiento y nuestra nave espacial la tierra tiene recursos limitados entonces tenemos que cuidar nuestra nave espacial y también cuidar a nuestros compañeros a los demás seres humanos y seres vivos esta es la reentrada esto es un dibujo o sea esto es una animación que diga bien agua por ti gracias ay dios que se teña vale pero esto así no lo vamos a ver o si de lejos van a hacer esta imagen es que yo quiero ver esto igual que quiero ver la imagen del super del booster ah bueno a lo mejor hay alguna barcaza de la NASA siguiendo grabando la misión o un caza de avión yo me imagino que las barcazas estas que tienen SpaceX donde aterrizan los Falcon a lo mejor había alguna cerca y si que ha podido ha podido grabar algo estamos a 5 minutos vale mirad las losetas en la imagen me voy a sentar que es que no puedo ya vale mirad las losetas en la imagen en directo estas que están cerca de la cámara en la zona blanca vale lo blanco es el pegamento de la loseta eso que ha salido antes que ese pegamento lo han implementado o sea que lo han mejorado para que no se caigan las losetas y todo vale me quito mirad estamos aquí está 119 kilómetros de altura vale 119 kilómetros de altura 118 a partir de los 100 comienza la reentrada aproximadamente a partir de los 100 también vais a ver que se encienden los motores que los tenemos por aquí vale ahí los tenéis y también lo veréis en la imagen los motores en algún momento vais a ver que se encienden ¿por qué? porque tiene que frenar si no frena se estampa pero aunque se estampe ya es un éxito han podido hacer todo esto han llegado al espacio han regresado ha pasado la barrera de 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 bueno es que para mí ahora mismo ya todo es un auténtico éxito en la maniobra belly flop que se llama va de panza y luego gira y ahí pues se enciende los motores la maniobra belly flop la maniobra belly flop es aquí es que yo soy bajita que lo sepáis pero es que esta está súper gigantesca vale la maniobra belly flop va así de panzi vale y hace belly flop vale va así va bajando ahí enciende motores gira bueno para acá que así lo veis mejor se empieza a ver brillito por aquí lo veis alrededor de las tarsis y ahí ya empieza la reentrada mira 106 kilómetros de altura acordaros del belly flop belly flop va perfecto es increíble quiero ver el chat a ver a ver si puedo ver el chat bien 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 todo va venga 103 kilómetros vale 103 subimos subimos ahí un poquito el volumen esto lo quito por cierto para los que no os habéis suscrito al canal ayudarnos suscribiros compartirlo porque es verdad que hay un montón de canales que todos los canales siempre son chicos por cierto y ayudarnos un poquito a las chicas y canales que yo os puedo hacer el directo súper técnico pero lo que queremos es que llegue a la gente que os enteréis de lo que está pasando mi recomendación siempre es que tengáis varios canales abiertos me gusta muchísimo control de emisión space store que son compañeros nuestros venga 96 kilómetros de altura no digo más mirad mirad lo que está pasando madre mía que lo van a lo van a conseguir ay más o menos son como 15 minutos de reentrada vale para que lo sepáis hay 3 millones de personas viendo el directo que guay como mola 3 millones de personas viendo este directo muy bien muy bien muy bien a ver según el pronóstico que nos ha dado SpaceX o el plan vale que tenían amerita a la hora y 5 minutos del despegue desde el lanzamiento aquí ya se está a ver una cosa verdaderamente increíble que el otro día gritaba hoy ya no porque es la segunda vez que lo veo pero una cosa alucinante es que estemos todo el tiempo viendo las imágenes en directo porque esto en otros lanzamientos y hasta ahora nunca había pasado hemos visto como se lanza un cohete luego hemos visto la telemetría pero nunca jamás hemos visto todo el tiempo un lanzamiento en directo de ninguna agencia espacial gubernamental jamás solamente SpaceX son los que han venido a revolucionar y hacer espectáculo y show también de pues del de la exploración espacial muchas gracias Fabián por tu suscripción ahora daremos las gracias a todos los nuevos suscritos y como os decía este fin de semana no voy a estar en Madrid porque me voy a una boda por cierto pero venga va va 81 kilómetros una vista distinta que bonito eh el próximo fin de semana creo que es el del 14-15 de junio si mal no recuerdo o 15 y 16 de junio bueno este fin de semana es el último fin de semana último que tenemos actividades de para adultos y niños en familia en el museo lunar en Madrid en España por si alguien quiere venir pues que sepáis que ese ya es el último fin de semana hasta septiembre porque ya comenzamos el Space Summer Camp el campamento espacial venga confirman que los alerones tienen control del vehículo y por eso estamos viendo que se ha movido un poquito eh lo confirman eh eso es que lo que se ve ahí ilumina es el plasma las partículas de gas caliente que chocan contra las losetas y por eso veis esa iluminación ¿vale? el plasma otro estado de la materia sólido líquido gas y plasma mira 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 como me han chocando ahí como mola esta imagen ¿no? vale ahí está frenando vamos frenando un poquito tiene que bajar la velocidad de momento están diciendo que tiene control total de los movimientos y de lo que está pasando y me quito de aquí porque mirad lo que os decía desde el lanzamiento llevamos 49 minutos más 49 minutos Aquí, esta es la posición que lleva la Starship, la posición que lleva la Starship y cómo se tiene que ir moviendo para hacer el velcro o para ir para allá, o flotar, o lo ocupar de cúmulo, de cabeza, lo que sea. ¿Vale? Entonces, después, aquí tenemos speed, la velocidad, aquí la altitud, a los kilómetros que va de alto, a 70 kilómetros, y al fondo, 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 aquí tenemos motores, ¿vale? Que son tres de vacío. Venga, atentos al vídeo, me voy a quitar, ¿vale? Me voy a apartar hacia allá. Atentos al vídeo para ver cómo hace la maniobra. De momento, repito, por si alguien se acaba de conectar, eso que estáis viendo que se ilumina es el plasma, ¿vale? De las partículas de gas caliente que van chocando contra las losetas térmicas, y por eso se ve así. Va a 25.000, 24.000 kilómetros por hora, bajando 68 kilómetros de altura. Cada vez va frenando más, porque la atmósfera se hace más densa, también cada vez es más peligroso. Esta es la parte más peligrosa, porque puede explotar en todos los lanzamientos y aterrizajes, también cuando vamos a Marte, el momento más horrible es atravesar la atmósfera, porque ahí puede explotar. Y recordemos, bueno, yo no lo creo recordar. Esto es lo que os he contado antes de los transbordadores espaciales, que estaba hablando de esto, que el Columbus, que es un transbordador espacial, explotó en la reentrada por una loseta, que se cayó. Y que se vio, por cierto, caer en el lanzamiento, no se le dio importancia, y en la reentrada, petó. Y morieron todos los astronautas que estarán en el cielo o donde sea, y se dan una estrellita más. Así que, bueno, recordamos a la tripulación del módulo Columbus. Columbus, no, Columbia. Estoy flipando con la imagen, mirad, va a 23.000. Vamos a 23.000 kilómetros por hora, 68 kilómetros de altura, y ha dejado de aumentar la temperatura en la Starship. Así que, de momento, va perfecto, ¿vale? Perfecto. Las losetas térmicas están haciendo su trabajo, la temperatura... Lo va a hacer. Lo va a hacer, es que lo va a hacer, lo va a hacer, sé que lo va a hacer. Venga, 68 kilómetros de altura, 23.000 kilómetros, lo va a hacer, por favor. Ahora mismo, todos los que estáis en mi canal, en el chat, que pongan una mano, ok, así, quien piense que va a amerizar en el mar, que lo va a conseguir. Yo la pongo, ok. ¿Quién cree que va a amerizar en el mar? Venga, vamos allá. Poner, poner así, deditos arriba, todos los que penséis, yo creo que lo va a conseguir. 22.000 kilómetros por hora, 68 kilómetros de altura, la temperatura de la Starship está controlada, no está aumentando. Mirar lo que os decía de las partículas al chocar contra las losetas que iluminan con el plasma. Y lo más fuerte, que yo no sé si es que lo veis esto vosotros todos los días, yo desde luego no, lo más fuerte es que lo estemos viendo en directo. O sea, eso es lo más fuerte. Todo el rato en directo gracias a los satélites Starlink de SpaceX, que son esa batería de satélites que pueden dar internet a todo el planeta Tierra. Si alguna vez en verano salís, miráis para arriba, estéis en el lugar que estéis del planeta Tierra y veis un montón de puntitos así pasar, ¿vale? No penséis que son ovnis alienígenas. Mirad las chispitas, las chispitas, las chispitas. Esto se está calentando un poquito. Ahí, chispita se calienta. Uy, va un poco rápido, 64. Está bajando muy rápido, mira, de repente. ¿Qué estaba diciendo? Ah, eso, que si veis los puntitos así pasar en batería, son los satélites Starlink. Se está calentando. ¡Ay, madre! ¡Ay, que va a explotar! Todas las losetas que hay puestas y todo es un experimento. El pegamento que han puesto nuevo. ¡Uy, esto se está calentando mucho! ¡Ay, madre mía, madre mía! ¡Uy, esto está hirviendo! ¡Bajarle la temperatura a esta nave! ¡Echarle agua, por favor! ¡Bajarle la temperatura! ¡Dios mío, que no explote, por favor! ¡Ay, que se está calentando mucho! ¡Ay, por favor, por favor! ¡Agua, agua, agua, agua! ¡Dame, que se va a tirar la Starlink! ¡Ay, Dios! Mira todo el... Eso es todo el plasma, ¿no? ¡Dios, Dios, 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 Dios! ¡Dios! Calentura máxima. Voy a beber agua. 61 kilómetros de altura y va a 20.000 kilómetros por hora. ¡Mira cómo se mueve! O sea, tiene control todavía. ¡Dios, Dios, Dios, Dios! ¡Qué petada! O sea, pero escucha, estar ahí dentro flipa si ves eso por la ventanilla. y se sigue viendo todo no se ha cortado la conexión que esto es lo que más me alucina estaba, yo sé lo que ha hecho Elon Musk en esos 13 minutos, ha ido a cagar eso es lo primero y ha puesto un Tesla en órbita y le ha mandado los comandos a esto para que se refrigere mira, que malo es Luca Martínez está, 3, 2, 1 que no, Luca que no explota, venga como 59 kilómetros de altura venga por favor, queremos que madre mía, esto está frenando está frenando que la cámara está aguantando, que estáis flipando que esto de forma normal, ahora mismo estaríamos viéndoles a ellos en el control así esperando la telemetría pero esto, en vuestra vida habéis visto esto vamos, ni vosotros, ni yo ni nadie, lo normal no sé qué cámara es esta, pero que me la den ya o sea, qué cámara es esta vamos a ver si esta, uuuh, que de fuego si esta cámara está aguantando este calor porque no recubren la Starship con cámaras fuego, fuego luz, fuego destrucción estamos atravesando una zona súper difícil de la atmósfera aquí puede explotar en cualquier momento os vuelvo a recordar ay dios apagar esto enfriar un poco la Starship que locura os recuerdo que estamos todo el rato viendo las imágenes en directo ay, 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 ay pero esta cámara ¿dónde está? esto ya hemos superado con creces el anterior lanzamiento no solo por el que el booster aterriza se quema ay dios se quema se está quemando se está quemando venga, da igual pero aterriza aunque sea aguanta un poco para que ay, se está rompiendo el ala no, no y encima lo estamos viendo en directo mirar, mirar ahí mierda ay, que se está rompiendo ay, no se abre pero lo más fuerte es que lo estamos viendo en directo no sobrevive pero sobrevive aunque sea para caer ahí de panza al mar si se cae supongo que lo explotarán ¿no? eso no gira ya es que ahí aquí ya le falta un cacho aquí ya le falta un cacho para hacer esto a ver hasta dónde sobrevive ay, pero qué fuerte qué fuerte ver esto si os he dicho yo que había que echarle agua si es que nebula esto es malo esto es malo dios, dios el ala es malo pero es increíble a la vez que sigue 14.000 kilómetros o 53 kilómetros ya no hay tantas motos espera espérate que ha sobrevivido ay, que mira que se desfierle aquí hay otro cacho que se desfiega espérate tú espérate tú eh, control ¿qué es esto? control de misión ¿qué es esto? ha sobrevivido no, no, no pero que sigue oye, perdón que aquí sigue esto la cámara que está fastidiada se ha tapado con mierda o sea, perdón con suciedad que mira que mira que mira que no se demuestra la cámara pero mira mira por aquí mira por aquí mira por aquí ¿lo veis? ¿lo veis? ¿que por ahí se ve? mira, mira, mira eso no sé qué es de la cámara pero por ahí está bajando que mira que está bajando 50 kilómetros y que sigue con el ala rota toma, toma, toma la atmósfera ya la ha pasado en plan yo creo que yo creo que va a intentar amerizar pero claro ¿cómo va a amerizar si no puede girar las alas? yo creo que lo que se ha roto es esto una de estas o esta esta a ver esta yo creo que la que se ha roto es esta pero escucha aunque se haya roto esta si estas las puede mover un poco ay no nos quitéis la imagen esto sigue esto sigue os lo digo que sigue que sigue que sigue que sigue que sigue ay que fuerte lo que pasa es que la han quitado porque la cámara le ha dado algo y no se ve no se ve pero bueno por aquí mira que se ve que se ve perfectamente que está que está siguiendo que fuerte estamos a 45 kilómetros de altura ya va a 9000 kilómetros va a ser todo el proceso y yo creo que venga venga aquí aquí un agujerín yo creo que va a ser todo el proceso por favor en este momento seguirnos en el canal para seguir los próximos directos para apuntarnos a nuestras actividades también en Instagram en nuestro notario y que me ayudáis muchísimo 44 kilómetros de altura 8000 kilómetros por hora esto sigue esto sigue por favor queremos verla aterrizar queremos verla aterrizar queremos verla aterrizar claro tiene que aterrizar en el océano índico que está frenando que lo está haciendo bien por cierto llevamos desde el lanzamiento una hora y un minuto y según lo que ha dicho SpaceX aterrizaba en el océano índico en una hora y cinco minutos o sea que lo van a cumplir y no está descontrolado ni nada el ala este se le ha descachuflado un poco pero bueno yo creo que esto no es porque vaya mal pierde la señal por los Starlink que bastante imagen están poniendo que yo estoy alucinando con la imagen que están poniendo 38 kilómetros mira si esto se para mal vale pero esto sigue el momento sigue así que allá vamos allá vamos se empeñó la cámara de tanto cachondeo dice Pablo Estrella se ha empañado la cámara de tanto cachondeo y de Lucas ojalá grabaran con estas cámaras que aparecen ovnis es verdad que curioso que siempre que aparecen ovnis está grabado mar con una cámara horrible madre mía bueno mirar vamos ya mirar como está descendiendo la velocidad 3.800 kilómetros por hora vuelve la imagen ojo que vuelve la imagen 33 32 kilómetros de altura ya pasamos la atmósfera ahora hay que ir frenando a ver puedes subir el volumen en nebula de ellos gritando a ver porque ahí hay indicativos vale 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 este es mira se acaba de mover por cierto lo habéis visto aquí que se ha movido un poquito van a encender los motores y todo está poniéndose de panza mirarlo aquí abajo vale aquí 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 ahora mismo está así ahora boca va así va de culo va de cabeza ahora no debería de ir tan de cabeza ahora mismo está de cabeza cabecísima esto puede ser lo de los alerones de aquí porque claro esto tiene que ponerse así ahora se están partiendo se están partiendo 20 kilómetros de altura ya debería de empezar no corrige no corrige va de cabeza corrige corrige que corrige hay que un poco de nebula corrige 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 venga con un alerón roto no pero va muy lentito va 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 mirar como está corrige aquí 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 sí 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 15 kilómetros venga sí 14 sí 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 qué pasa qué pasa qué pasa no está intentando encender los motores yo creo eso que se ve estas luces es que intenta encender motores por lo menos está así es un fuego da igual pero que se ha puesto así perdonarme ahí hay un fuego eso qué es da igual se ha puesto recta uy qué fuerte 9 kilómetros uy 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 que se sigue moviendo qué locura de nave esto es de locos de locos ¿a quién? 7 kilómetros fénix ave fénix es un ave fénix la starship es un ave fénix que resurge de las llamas estoy flipando 5 kilómetros 4 kilómetros está en posición así ahora mismo la posición es la que tengo yo aquí ¿vale? lo va a hacer lo va a hacer 3 kilómetros y ya estás si es que ya has llegado si ya estás ahí ya estás mira ojo que encima se está moviendo un poco ojo que ya está ya está ya está ya está ya está lo va a hacer de panzota pero ya está ya está a ver va de cabeza un poco de panza está corrigiendo pero estamos flipando aquí todo eso que está pasando belly flop belly flop belly flop belly flop belly flop hola toma toma dios que fuerte lo hizo aterrizado perfectamente no puede ser ahora 2 kilómetros 5 kilómetros vaya hasta venga y lo más a tu casa hombre bueno bueno que fuerte no puede ser no puede ser que fuerte este está como yo en plan wow ya tengo palabras por cierto en tiempo una hora y 6 minutos ay mira Elon Musk ahí el de la camiseta verde y ahí disimuta el tío en plan pero hombre claro como te has ido antes al baño ese es el hijo de Elon Musk ese 14 12 como se llame bueno 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 que fuerte que lo han conseguido espero vamos a ver imágenes ahora desde no sé desde fuera o desde algún sitio y ¿quieres que lo vayamos traduciendo? que calor tengo tanto calor como la Starship Dios mío que barbaridad bueno a pesar de que se ha incendiado se ha roto el ala ahora nos lo dirán seguía funcionando ha conseguido hacer el belly flop vale o sea se ha puesto así ha sobrevivido claro estoy pensando habría sobrevivido gente dentro bueno no sé muy bien pero que terror ha conseguido hacer todo y por favor una de las cosas más fuertes de todo el lanzamiento durante todo el tiempo hemos tenido conexión con las cámaras en directo o sea flipe flipada flipada en colores totalmente o sea que fuerte hacen historia hoy un día más cada lanzamiento de SpaceX es hacer historia no paran día tras día y yo ahora me pregunto y ahora ya como se mejora esto o sea ya supongo que el siguiente es que la grúa mecaxila lo agarre ¿no? o sea no se puede mejorar vamos a ver mira 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 hey un marshmallow mira lo que están haciendo quiero esa que guapo este este mechero Starseed bueno bueno por aquí taller de frikis nos dice épico nerful historia Rupert para la siguiente sobran los alerones ya directamente que lo lancen así y ya está bueno no hay palabras para lo que hemos vivido hoy por cierto según Elon Musk a lo largo de este año iba a hacer nueve lanzamientos o sea que de verdad o sea que de verdad os digo que en 2026 estoy a punto de llorar la Starship está en la luna como sigamos así son increíbles es increíble lo rápido que mejoran las cosas como avanzan y para mí son un gran ejemplo a seguir trabajan en equipo todos muchísimo cuando una cosa falla enseguida se ponen a trabajar la arreglan prueban ensayo-error y bueno todos los que os dedicáis a la ciencia pues ya sabéis ensayo-error nunca desistáis de vuestros sueños yo por aquí en mi nave tengo ahí mi Starship puesta en mi estantería y nos vemos en los próximos lanzamientos que creo que no van a tardar mucho no sé nueve lanzamientos a lo largo de este año el siguiente esto es lo que vamos a ver en el próximo lanzamiento me lo estoy inventando no es verdad pero esto es lo que yo quiero ver en el próximo lanzamiento si vemos esto ya pues ya para qué o sea no sé yo para mí sí esto es lo que vamos a ver en el próximo lanzamiento es muy fuerte lo que están haciendo y muy fuerte que la gente de a pie no sepa que está pasando esto así que por favor todas las personas que hoy habéis asistido en cualquier canal a este mega acontecimiento por favor compartirlo y compartir el conocimiento para que toda la humanidad se entere de lo que está pasando en la exploración espacial Fox Malder nos dice un día histórico para la aeronáutica efectivamente un día histórico es increíble no sé si hablar ahora con Space Store yo me voy de aquí mi canal y le llamo no sé si me va a dar tiempo y bueno muchísimas gracias a todos como os decía os espero en Madrid en España en el Museo Lunar quien me quiera conocer de forma personal y ya para el campamento espacial que empieza el 1 de julio a todos los niños y las niñas que os habéis apuntado y habéis tenido suerte de poder entrar os esperamos para la misión Artemis que va a ser una misión épica aquí vemos un poco imágenes del booster que quizás esto es lo que yo quisiera ver en el siguiente lanzamiento pero ya no descarto nada porque es que ya al paso que van esto es lo que van a hacer tienen que hacer dos mecapsilas para que una coja al booster y otra coja al al Starship por si falla una pues tener siempre redundancia que significa tener dos de todo redundancia y bueno ojalá en el siguiente lanzamiento veamos esto porque ya sí que alucinamos flipamos y bueno yo que sé ya no sé qué decir bueno muchísimas muchísimas gracias a todos los que habéis estado conmigo gracias por animar este canal en español y nada os invito a todos a seguirnos en redes sociales os invito a conocerme si venís a Madrid si venís a España y compartir el conocimiento que es lo que hay que hacer os dejo imágenes por aquí de la Starship para que flipéis un poquito más y creo que en muy poco tiempo van a empezar a subir imágenes del booster aterrizando en el mar ahora nos metemos todos en X que es el antiguo ¿cómo se llama la antigua? Twitter el antiguo Twitter y seguro que lo más empieza a subir ahora mismo vídeos y de todo así que pues nada si queréis venir este último fin de semana de junio al Museo Lunar tenéis que comprar las entradas en la tienda del astronauta.com ahí también tenéis mi libro y tenéis todas las cositas por si queréis vernos pero vamos todo 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 lo tenéis en astronautalily.com ahí podéis venir aquí es el museo donde yo trabajo y las actividades que tenemos a ver que lo vea bien el último es el 16 de junio ¿vale? Marciano por ahí hay un marciano gracias Lili me dice pues nada gracias a vosotros y que lo paséis bien buen fin de semana nos vamos todos con las emociones a flor de piel y vamos a dejar puesto un poco el resumen y nada muchísimas gracias si alguien más quiere decir algo pues por aquí ahora os leo por el chat a Valera Romero Guillermo me dice te quiero mucho Lili muchos besitos para ti también besitos para todos los peque y gracias por habernos estado escuchando durante una hora y pico que no ha sido poco así que cortamos el directo y nos vemos el próximo día con la grúa mecaxila hasta pronto piensanautas chau 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 ¡Suscríbete al canal!